La comunidad educativa del Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado, Colegio Rovino, Patito Feo y Sagrado Corazón, cerraron las actividades del año con una linda cena de camaradería y allí estuvimos nosotros. Sí, la verdad que llegamos al día final, el día de cierre de un año maravilloso, de muchos acontecimientos que marcan la historia en la institución. Y qué mejor que compartirlo con una cena de camaradería, con tantos colegas y amigos. Sí, la verdad que nos reunimos como comunidad, como familia en esta cena de fin de año, donde compartimos las cuatro comunidades educativas con sus familias. ¿Qué balance se puede hacer de este año 2014? Realmente un balance totalmente positivo y con miras a pensar ya el 2015 que se viene, con otro aniversario del Instituto San José en este caso. Este 2014 fue muy intenso, indudablemente. Sí, muchas, muchas cosas. La verdad que uno se pone a mirar hacia atrás y nos podemos creer todo lo que ha pasado en la institución, ¿no es cierto? Con nuevos libros, nuevos triunfos, nuevas... Hemos logrado algunos campeonatos, algunos trofeos. Y la verdad que no podemos parar a decir gracias, gracias a Dios, porque realmente llegar a este fin de año con un balance positivo en esta hermosa tarea es un peldaño más de esta escalera que hemos subido. ¿Qué plantea el 2015, perdón? Y la verdad que ahora cerrando esta etapa empezamos a soñar el 2015, como decía, con este aniversario 50 del Instituto San José, o sea que nos espera un gran trabajo y grandes alegrías con esta institución. Y la verdad que seguir trabajando en pos de la educación de tantos niños, de tantas familias que nos eligen día a día a estas instituciones. Le pido una reflexión final. Me parece que es propicio reflexionar sobre este tiempo de Adviento, este tiempo de esperanza, de espera, este niño Jesús que nace todos los años, nace en nuestros corazones y bueno, un poquito esto, ¿no? Hacer un parate y pensar que este niñito nos está aguardando, lleno de amor y esperanza para todos nosotros. Felices fiestas. Gracias igualmente para ustedes.